de empezar, entonces venga, venga bonito venga, venga bonito ah, que maravilla, que bonito espero que vayan cantando, se suban a ese tren y canten aquello de en el tren de la ausencia me voy mi camino tiene regreso lo que quieras de mi te lo doy pero no te regreso tus besos así, más o menos ir cantando, pues como sintiéndose adelita moderna como sentirse, pues sí es una forma muy distinta de vivir un viaje, la verdad los trens sí le dan otra dimensión, es otra maravilla y además, estos trens están fabulosos entonces me encanta que la oposición esté chillando en el drama, de veras de veras que me imagino a Aguilar Camín deseando que choquen a la rabalada haciendo ritos satánicos para que haya un apocalipsio a las ocho y garbes haciendo amarres para que no funcionen, porque es lo que dijeron, la única manera de tener este tren, y el tren del del V34 y todo es, pues esperamos que algo puede pasar y bueno y son capaces de hacer la guapa afortunadamente ya vi y estuve leyendo que sí que no es nada más de que ahí están las vías sino que hay vigilancia constante con drones, con toda clase de cosas pues para que alguna sentidazo social pseudo fifí haga de las suyas yo digo que no es mala idea estar vigilando un buen tiempo porque pues sí hay mucha canalla hay mucha envidia y sí pues se puede prestar a cualquier cosa pero afortunadamente hay vigilancia y se está observando y yo creo que en general toda la gente que está en la zona pues está chichando que no haya maldad no haya canalla y disfrutar disfrutar de esos trenes la primera etapa luego vienen varias más y eso va a ser absolutamente fabuloso el tren maya en el tren de la ausencia me voy